Yo te busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida En la prisa de la gente, a la vuelta de la esquina y tú te marchas Como el pie de las orillas, como el día de la noche, siempre cerca y no se miran Nunca se miran Y me enfrento por las noches a una cama muy vacía Y la lleno con historias, aventuras y malicias Luego viene tu recuerdo y su canción de despedida Y me encuentro noche a noche En el punto de partida Noche a noche Yo me encuentro en este punto De partida Ni siquiera he mirado Que no se había dado cuenta de que Antonio y Pablo se habían girado Muchas gracias 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 Gracias